... Bueno, aquí nos encontramos con tres de los componentes de Celtas Corto. En primer lugar, ¿qué os parece esta iniciativa que parte del municipio de Gine? Pues estupendamente y algo de lo que tendrían que tomar ejemplo muchos otros municipios, ¿no? O sea que extender una mano abierta pues siempre hace más grande la dignidad del ser humano. ¿Nos podéis explicar así a grandes rasgos cómo se ponen en contacto con vosotros, cómo es el proceso? Pues de la forma más natural, a través de la página nuestra, la página de Celtas, Lolo Pérez nos tira un hórdago y nosotros pues lo queremos. Y nada, pues poquito a poco, o sea, nos cuenta poco el proyecto, vemos que es un proyecto muy claro, muy transparente, que va de una primera mano a una segunda mano, que no hay intermediarios, que todo es para lo que es, que no es más que para poner un centro de primeros auxilios en marcha y ya está. O sea, que es que no hay más vueltas que dar. Nosotros tampoco teníamos mucho impedimento para poder atenderlo y nos pareció pues mucho más que apetecible. Y nos vamos a encontrar en esta cita en Gine, que casualmente es la única que ofrecéis en Andalucía a lo largo de este año. Bueno, pues los avatares de un poco de cómo está también toda la situación de la industria musical, de la crisis y todo este tinglao, pues han hecho que nuestros, asomarnos a este balcón del sur por aquí, pues a veces sea con cuentagotas, pero por fortuna pues aquí estamos, dada esta gran iniciativa. Bueno, pues que estamos ya un poco, como quien dice, a menos 10 de terminar, ¿no? O sea que mañana tocamos en un sitio por ahí al sur de Madrid, Crevillente, Leganés, Las Palmas Tenerife, un poco de Francia, tres bolos tenemos en Francia y el 11 de noviembre en Pamplona y ahí será el colofón, brillante colofón de esta gira. Este festival, Gine, Rosolidario, es la primera vez que se realiza. ¿Qué le diríais al ayuntamiento porque pretende tener vocación de continuidad? Pues hombre, que a poco bien que salgan las cosas, que yo creo que todo tiene pinta de que va a salir muy bien. Como decía antes Jesús, es una iniciativa a la que deberían de tomar buena nota, ¿no? Toda la gente y yo creo que lo ideal y lo importante sería que se pudiera seguir realizando y poder sacar unos cuartos para cualquier historia que así lo necesite, ¿no? O sea que desde aquí nosotros les apoyamos a que sigan intentándolo y que no se queden atrás, vamos. Que hagan un segundo, tercero, cuarto y 30, 40 a los que haga falta. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros. A vosotros. ¡Gracias! 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 ¿Quiénes han llenado los ruedas de podredumbre? ¿Quiénes han volado con sus copas de jardín? ¿Quiénes han disparado contra niños sin defersos? ¿Quiénes han desplazado toda ilusión por vivir? ¿Quiénes han cambiado la sonrisa por el alto? ¿Quiénes han matado la niña que tengo en mí? ¿Quiénes han matado animales sin defersos? ¿Quién ha disfrutado haciendo a otros sufrir? Mados y cobardes, mados y cobardes Rompen ilusiones y son insacables Mados y cobardes, mados y calardes No serán felices y ellos bien lo saben ¿Quiénes han matado? ¿Quiénes han patrocinado en mi camino junto a ti? ¿Quiénes han atropellado la vida de Bururú? ¿Quiénes han torturado la vida de Bururú? en un al otro confío, quienes han robado a los pobres de la tierra, quienes han llenado con dinero su existir, quien ha incendiado los bosques de medio mundo, quien ha imaginado al emigrante infeliz. Malos y cobardes, malos y cobardes, rompen ilusiones y son insatiables. Malos y cobardes, malos y cobardes, no serán felices y ellos quién lo saben. Música 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 ¡Tranquilo, no te pongas en el brazo! ¡Tranquilo, marquete en tu sillón! Tranquilo, marquete en tu sillón ¡Tranquilo, marquete en tu sillón! ¡Tranquilo, marquete en tu sillón! ¡Tranquilo, marquete en tu sillón! konsecbra, no te pongas en el brazo ¡Tranquilo, marquete en tu sillón? ¡Gracias por ver el video! 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 En los ojos, espabila de una vez, grita y pelea y no te dejes vencer. No hay un camino donde lo debes hacer, escucha hermano, ponte las pilas que no me di. Si nos cansé en la basura y no encuentras tu papel, si sigues en tu postura y no has desaparecido. Y si sales por las noches y no paras de beber, seguirás siempre tan solo que te harás amanecer. No encuentras un amigo y no encuentras la mujer, si te sientes tan perdido y no encuentras un sentido en tu ser. Y si ya no tienes cartas que perder, abre los ojos, espabila de una vez, grita y pelea y no te dejes vencer. No hay un camino donde lo debes hacer, escucha hermano, ponte las pilas que a coger. Un hombre ha vendido su gran mal diablo, por una pasta, por un asalto, por un cuento de hadas que es falso. Un hombre ha vendido su gran mal diablo, por un asalto, por un asalto, por un asalto, por un asalto, por un asalto. Y si no tienes cartas que te harás, no tienes cartas, por un asalto, por un asalto, por un asalto, por un asalto. Te espabila de una vez, brinda y pelea y no te dejes vencer. No hay un camino donde lo debes hacer, escucha hermano, ponte las pilas que a coger. No hay un camino donde lo debes hacer, escucha hermano, ponte las pilas que a coger. En este mundo, ¿qué suspira? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Y este presente tan chungo se convirtió en gran futuro Soy joven uniformado con galones en los puños Y esto es lo que me faltaba, lo que siempre había hecho Y era que alguien me ocenara y me mandó a hacer plegados ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Dejé de no defenderme si no conozco a mi amigo Si el sonido de las balas se haga muy pronto en todo ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Dejé de no defenderme si no conozco a mi amigo Y a lo que también me gusta es una dota de vez en cuando Para mirar donde vengo y un sabor bien que en el mando Lo más hermoso de todo es ser útil a la patria Dejé de no defenderme si no conozco a mi amigo Y a lo que también me gusta es una dota de vez en cuando ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Dejé de no defenderme si no conozco a mi amigo Si el sonido de las balas se haga muy pronto en todo ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Dejé de no defenderme si no conozco a mi amigo ¡Gracias! 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 ¡Agua esa! Solucionando todos los problemas Y más bien me nunca han señalado Por la CIA, pobre presidente Unas tiras y ya está arreglado Con su pinta de supercabrones Su paciente le entiendo las muertes Son tan listos, no tienen problema En la casa entre el nieve y el saco ¡A turismo invadiendo un país! ¡A turismo quedando en algo! ¡A turismo invadiendo un país! ¡… spur interventions en algo que tenga Congressión sat broadcast ¡A turismo invadiendo un país! 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 ¡yi banalman y kará guadudera! ¡Hasta es this time, mentira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es aquella noche de compañía del tubo Ahora es que no estuvíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los nombres Y Sky Han cambiado Han cambiado Han cambiado Pero bueno Tau que te hagas de ti Lo mismo esta piel escribió Quédate bajo el F.C. Espero sea divertido Si una verdad, como siempre Sigo currando lo mismo La música no me cansa, pero me encuentro vacío Por esa que no tenía campaña de turbo A veces que me sentíamos antes todos juntos Porque acaso nadie te nos llores Y los que han cambiado Pues ya me despido Si te no vamos a contestar Espero que mis palabras Son en tu conciencia Es una chica, lo dicho No está pronto si nos vemos Sigo con mis canciones Con tus sueños Por esa que no tenía campaña de turbo A veces que no son días A veces que no estamos juntos Hoy no queda casi nadie de los dos Y los que han cambiado No han cambiado Gracias Gracias No han cambiado No han cambiado No han cambiado No hay No hay No hay No hay Sin ¡Gracias! 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 Algo de lo que tendrían que tomar ejemplo muchos otros municipios, ¿no? O sea que extender una mano abierta pues siempre hace más grande la dignidad del ser humano. Lolo Pérez nos tira un hordago y nosotros pues lo queremos. Y nada, pues poquito a poco, o sea, nos cuenta poco el proyecto. Vemos que es un proyecto muy claro, muy transparente, que va de una mano, de una primera mano a una segunda mano, que no hay intermediarios, que todo es para lo que es, que no es más que para poner un centro de primeros auxilios en marcha, y ya está. O sea, que es que no hay más botas que hay. ¡Gracias! 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 Como decía antes, Jesús es una iniciativa de la que deberían de tomar buena nota, ¿no? Toda la gente. Yo creo que lo ideal y lo importante sería que se pudiera seguir realizando y poder sacar unos cuartos pues para cualquier historia que así lo necesite, ¿no? O sea, digamos, desde aquí nosotros les apoyamos a que sigan intentándolo y que no se queden atrás, vamos. Que hagan un segundo, tercero, cuarto y treinta, cuarenta los que haga falta. ¡Gracias! El hecho de poder colaborar en la construcción de un hospital para el pueblo saharaui es una satisfacción, ¿no? Porque, bueno, también los músicos no solamente en cobrar sino también en darnos, ¿no? Y, bueno, y también es un placer compartir cartel con Celtas Corto, Albertuccio y de Acero. Es un placer. El tiempo de ver a calor. Pues, bueno, la iniciativa salió porque en esta feria última Manolo me llamó para tocar gratuitamente en la caseta con el mismo fin, con el fin de recordar fondos para el pueblo saharaui, ¿no? Y a raíz de ello, pues, bueno, dado que lo hicimos de corazón, pues nos han vuelto a contar con nosotros y esta vez, pues, nuevamente a beneficio. O sea, que en ellos ningún grupo cobra nada, ¿no? No, pero bueno. No, no. No, 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 no. Y es el tiempo, no, no. Era calor del distrito de verano. Y del tomate de Dios mío de mi alma con la dieta mediterránea con sal. Salir, beber, el rollo de siempre, meterme en mi maria, hablar con la gente, llegar a la capa, joven, te vas a dar a sentir, maña siguiente, salir, beber, el rollo de siempre. Pues la verdad que la iniciativa nos parece bastante buena, porque se ayuda por una causa que es bastante justa, como todos sabemos, y aparte, pues música en directo, de calidad, en un pueblo como Ginés, que creo que le hacía falta un festival de este tipo. La causa, como te he dicho antes, es bastante buena, luego los grupos que tocan hoy aquí son grupos de cartel, o sea que para nosotros es casi un placer y un orgullo estar con ellos, y luego, simplemente por la causa, tocaríamos en un bar, no nos cuesta nada. Nosotros somos un grupo para hacer música, evidentemente nos gusta vivir de la música, pero si es por una causa así, estamos muy dispuestos a ello. Muchísimas gracias, gente, soy la puta polla. Míralo ahí, está sentado, en una silla de plástico, mirando para abajo, no entiende un carajo de nada. Pues de puta madre que me va a parecer, hombre, que siempre que haya gente que se preocupe por aquello que no se preocupe a nadie, pues estás de puta madre, pero... No, pues con gloria bendita, ¿no? Todo lo que sea apoyar es la música auténtica y esas cosas, y no, pues lo de siempre, no, lo que estamos acostumbrados a que nos metan por los oídos, hay que, hay una vida auténtica ahí que hay que apoyar, está claro. Sí, porque es un concierto benéfico a favor del Sáhara, ¿no? ¿Qué os parece la iniciativa? Muy bien, porque es necesario estas colaboraciones. Pues en parte la música y en parte el tema benéfico de la causa para el Sáhara. ¿Qué te parece que sean este tipo de festivales benéficos? Me parece estupendo. Debería haber más festivales como estos teniendo en cuenta las políticas de ayuda a la juventud del ayuntamiento de esta tierra. ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de Barcelona, vine a visitar y las colegas me han traído para acá de cabeza. Sí, sí, ayudar al pueblo de Sáhara, güey. ¿Qué os parece? Hombre, estupendo. ¿Sabéis además que todos los grupos van a tocar de manera desinteresada? Pues no lo sabía, pero mejor que mejor, claro. Estupendo. Muy bonita. Me parece bien los canales de Sáhara, me parece bastante bien. ¿Conocéis la causa con la que se hace este festival? Por el pueblo saharaui, ¿no? ¿Qué os parece? Muy bien, muy bien. Estamos apoyando al pueblo saharaui, vamos. Que sí, que todo apoyo que haya es bueno. Mientras que sean así y sean buenos, ¿no? Se apoya, vamos. No se lo gasten los gobernantes y se lo gasten los pobrecitos. Todo va bien. Aquí estamos echando una manita, ayudando en lo que podemos. Siempre os vemos colaborando. ¿A qué, perdona? Que siempre os vemos colaborando. Hombre, a ver, no hay más remedio, ¿no? ¿Qué os parece? Arribamos el hombro todo a ver qué vamos a hacer. ¿Qué os parece la causa del festival? Hombre, desde luego cualquier cosa con un fin solidario y más como esta con un pueblo que lleva tantísimos años abandonado y en medio del desierto, pues, que menos, ¿no? Que se lo merece. Me parece una causa justa, desde luego. ¿Y que el ayuntamiento y la juventud se impliquen como lo han hecho? Da muestra de que la juventud, pues, no es solo lo estigmatizada que está con el tema del alcohol, la droga y los problemas típicos que se le ha sacado solo a la juventud, sino que hay otra juventud solidaria, trabajadora y sin interés ninguno por las cosas, que es capaz de montar eventos como este que tanto trabajo tienen detrás. Desde Isla Canela nada más que para ver a los cerdas cortos. ¿Qué te parece la única actuación que van a hacer en Andalucía? Me parece algo maravilloso estar tan cerca de ellos aquí en Gine, me parece algo espectacular. ¿Y la causa del festival? ¿Perdón? ¿La causa del festival? Es una causa también muy, 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 muy importante para mí. También en Santi Ponce estamos ligados al pueblo saharaui y la verdad que lo veo algo fantástico. Perfecta. O sea, para mí me ha sido perfecta, a mí me ha parecido increíble que mi pueblo, sabe, haga una causa así por el Sahara, sabe, que yo, vamos, yo la apoyo 100%, ya vamos, yo. Perfecto, es que es la mejor causa que se puede elegir. ¿Y tú qué, qué te ha parecido? Pues muy estupendo porque, nada, ha sido una cosa original que nos ha hecho antes por aquí cerca y me ha parecido bastante aprovechable por la gente. Bueno, pues el festival mejor no ha podido salir. Un numeroso público que se ha congregado en este antiguo campo de fútbol y la convocatoria ha sido un éxito. Yo creo que el trabajo que ha desarrollado el colectivo de jóvenes que han estado al frente de esto, con Manolo Pérez al frente de todos, que es al que se le debe agradecer, ¿no?, todos los esfuerzos que ha hecho para que esto se haga y animar a tanta gente como ha animado para que, tanto en Gines como fuera de Gines, para que esto pudiera llevarse a cabo. Y es un honor para Gines que Celtas Cortos hayan optado por venir a Gines solidariamente gracias a la petición que le hizo nuestro vecino Manolo Pérez, que es un luchador incansable por la solidaridad, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues Manolo, hablamos contigo. El alcalde no me ha tenido palabras de agradecimiento. ¿Ya se te han pasado los nervios? Y ya, ya está uno tranquilo, ya esperando para recoger y con un gustazo en el cuerpo porque el festival, como ha dicho, el alcalde no ha podido salir mejor. Pero yo creo que esto ni os lo esperabais. Bueno, la verdad que no, la afluencia de público que ha venido, cómo se ha comportado el público, que no ha visto ningún tipo de problema, ni fuera ni dentro del recinto. Y después los cuatro grupos, el repertorio que han dado, vamos, yo creo que para hacer el primer año, porque yo tampoco estoy acostumbrado a organizar festivales, yo creo que el balance es muy positivo. ¿Y el nivel que hemos visto sobre el escenario? El nivel, yo ya al final me he emocionado un poquito porque ya despidiendo hacer grupos y todo el campo de fútbol votando, yo qué sé, yo los pelos de punta ahora mismo. Bueno, Romualdo, como delegado de Juventud, todos los grupos han coincidido en que esto se siga haciendo. Pues claro, si tratas el éxito de hoy, pues por supuesto que seguiremos haciéndolo. Además, el polo de Gine, como ha dicho el alcalde de Solidario, hoy se ha demostrado una vez más y nada, pues encantado con este tipo de iniciativas. Y seguro que Gine Rock Solidario tendrá una larga vida, esperemos que sí. Gine Rock Solidario Gine Rock Solidario Gine Rock Solidario Por la noche, por la noche, por la noche, am perdido su escenario. Gine Rock Solidario 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 Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!